Un perro callejero y un leopardo terminaron encerrados en un pequeño cuarto en una localidad de la India durante 7 horas, pero el resultado de su interacción sorprendió a los rescatistas. Los animales no se enfrentaron y permanecieron juntos sin conflictos, informan medios locales. El hecho ocurrió en la aldea de Bilinele, en el estado de Karnataka, donde el felino estaba persiguiendo al Khan en una calle. Sin embargo, cuando los animales lograron entrar a un baño, el propietario del lugar cerró la puerta y los atrapó en el interior. Posteriormente, el hombre llamó a emergencias pero el personal solo pudo acudir varias horas después. Al llegar, los rescatistas introdujeron una cámara a través de unas rejas para conocer el estado de la situación, sin imaginar que todo este tiempo, los animales no se atacaron y permanecieron en diferentes rincones. Con el fin de tranquilizar al felino, los especialistas retiraron el techo del baño para acceder de forma segura al lugar. No obstante, el leopardo logró evadir al personal y escapar hacia su hábitat natural. Mientras tanto, el perro fue rescatado sin ninguna lesión. Varios usuarios de redes sociales se preguntaron por qué el depredador no atacó al Khan. Los expertos suponen que los leopardos prefieren embestir a sus presas discretamente, y en este caso, el felino pudo haber sido cauteloso de la defensa del perro, considerando la falta de una ruta clara de escape.